Una de las cosas que a mí más me golpeó es darme cuenta de la barbarie de las Fuerzas Armadas Chilenas y en particular del ejército. Nosotros comulgamos con ruedas de carreta, o sea, nos formamos en un país relativamente civilizado. No te digo que no había luchas callejeras, violencia en las calles, apaleo, etcétera. Todo lo que tú quieras. Había, pero había un consenso frente a ciertas cosas que no se podían hacer. O sea, la tortura ni siquiera era un tema. O sea, no... Era una cuestión excluida. Virando hacia atrás, yo creo que nosotros tuvimos mucha suerte. Como que tuvimos un ángel de la guardia que nos protegió. La decisión de Salvador Allende de mandarnos a... pocos días antes del golpe de mandarnos al extranjero fue una cosa providencial. Si nosotros hubiéramos estado en Chile, probablemente habríamos caído en manos de los militares y yo no te estaría contando ninguna historia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un dibujo de mata que dice pa' aquí, pa' aquí, pa' allá, pa' acá, pa'ión, pa' aquí, pa' acá, pa' allá, pa'ión, pa' aquí, pa' acá, pa' allá, pa'ión. Es el Kilapayun cantando. Me interesan mucho los dioses. Aquí está Venus. ¿No? Aquí está Venus. Y aquí nuevamente está Venu, la están lavando. Este es un disco francés, este es uruguayo, este también es francés. Este es un disco en vivo que hicimos en un recital en el Teatro de la Ville, que es uno de los teatros más lindos que hay en Francia, más importantes. Después tiene una edición, ¿de dónde es esta? De México, del disco Adelante. Esta también es francesa, un dibujo que nos hizo especialmente la Gracia Barrio. Y todos nuestros discos tienen imágenes de artistas chilenos, o casi todo. Este, por ejemplo, tiene esta otra imagen de Mario Murúa. Y esta imagen estuvo en todos los metros de París, en todas las calles de París. Este disco, que fue el primer disco que se editó en Francia después del golpe militar, ganó el premio Charles LeCrosse, que es uno de los premios más importantes en el mundo y que se entrega en Francia. Y aquí está, bueno, este disco también tiene una imagen de Mario Murúa. Y es la sinfonía de los tres tiempos de América de Luis Harvey con la paloma San Basilio. Que es una obra muy linda que estrenamos en un lugar precioso en España. Este es bonito porque es la versión francesa de la cantata Santa María. Y con un dibujo de Mata. Este es un dibujo de José Balme, de Pepe Balme. Este disco salió en Francia. Este también salió en Francia. Y es con un dibujo, o sea, con una pintura de Nemesio Antunes. Esto también es interesante porque es una pintura de Guayasamín. Este disco, que es muy valioso porque es el primer disco que hicimos con yo, mi hermano, Julio Nujauzer y Carlos Quezada. Si contamos el disco que acabamos de sacar, que digamos que está por salir. Si contamos ese disco, son 36 discos. 36 discos que han sido reeditados en muchos países. Un día conocí a un tipo que se llama Julio Nujauzer. Un amigo, digamos. Íbamos a fiestas, tenía una motoneta y nos íbamos a recorrer la fiesta. Los sábados, qué sé yo. Era un amigo así, muy simpático. Nos reíamos mucho. Nos entendíamos muy bien. Y él era una especie de fanático de la música folclórica. Y estaba muy bien informado de lo que pasaba, de los grupos que existían, de las ocasiones también donde se podía escuchar música. Y en su casa tenía una pieza especial donde estaba llena de instrumentos folclóricos. Que él se había ido comprando, tenía buena situación económica. Entonces eso le había permitido tener toda clase de instrumentos. Que él no tocaba a ninguno, pero como era de estos admiradores de la música, le encantaba. Y bueno, y de repente, él con mi hermano decidieron hacer un grupo. Yo no, porque estaba iniciando mi carrera en la universidad. No tenía tiempo para ocuparme de grupos musicales ni cosas así. Entonces empezaron a buscar un tercer integrante o un cuarto, en fin, para armar un grupo. Llegaron un día y me dijeron, mira, tú sabías tocar la guitarra, en fin, ¿por qué no nos apoyas durante un tiempo? Y cuando encontremos verdaderamente al integrante definitivo, seguí estudiando. Entonces, bueno, yo accedí y nos pusimos a trabajar. Armamos algunas canciones. En esa época le pedimos ayuda al Ángel Parra, que nos armó algunas canciones, que sí, hicimos algunas cosas con él. Como éramos barbúos los tres, entonces se nos ocurrió que podíamos ponerle tres barbúos, pero en, ¿cómo se llama? En Mapugungún. Y buscamos en el diccionario que tenía Julio, encontramos las palabras y ahí salió el quilapayún. Empezamos a cantar. Las primeras veces que cantamos, cantamos en peña, en cosas así, sin ninguna pretensión. Fuimos una noche a una peña, la peña de la Universidad de Chile, de Valparaíso, y ahí conocimos a Víctor Jara. Y nos hicimos amigos, recuerdo que lo invitábamos a la mesa nuestra, donde estábamos, y él entró en este juego divertido que teníamos, de chistes y cosas divertidas cada rato. Y entonces, después de ahí nos fuimos a una casa, en fin, nos quedamos hasta tarde cantando canciones. Víctor conocía muchas canciones picarescas, después hizo un disco con alguna de esas canciones. Y mi hermano conocía a otras, y ahí en intercambio va y viene de cosas divertidas así. Y se nos ocurrió que Víctor, como sabía mucho más que nosotros en ese momento de música, de folclor y todo eso, se nos ocurrió pedirle que fuera nuestro director. Ahí sí que la cosa se puso seria, porque Víctor, por una parte, en el trabajo era un tipo 100% serio. Y tenía una disciplina que venía al teatro, de concentración, de orden, de qué sé yo. Muchas cosas que se traspasaron al conjunto y que todavía son el modo como nosotros trabajamos. Viene, o sea, somos producto de ese modo, de ese estilo de trabajo. Hasta que ya empezamos a cantar, empezamos a cantar juntos, teníamos un repertorio común, donde nosotros lo acompañábamos a él, y otro nosotros, y otro él solo, y armábamos conciertos muy bonitos. Y después, bueno, los conciertos se fueron haciendo cada vez más complejos. Y Víctor se dio cuenta también de que se podía hacer una cosa más ambiciosa con este grupo. Y nos pusimos a trabajar verdaderamente en cosas que llamaron mucho la atención, porque eran muy nuevas, en el sentido de que, en primer lugar, los artistas folclóricos chilenos no hacían recitales, así, pero, o si lo hacían, no los hacían con el rigor con el cual nosotros empezamos a preparar los nuestros, en que se estudiaba, o sea, se estudiaba una verdadera coreografía. Para Víctor, esta era como una experiencia teatral. Teníamos también el ejemplo de la violeta, que en cierto modo había marcado ciertos hitos estéticos de rigurosidad folclórica, de respeto hacia la música más autóctona. Entonces, esas cosas nos interesaban a eso. También tuvimos vínculos con la violeta, cuando ella llegó e instaló la carpa. Nosotros también formamos parte, algún tiempo, del elenco que cantaban la carpa. Nos sentábamos a esperar que llegara el público, la violeta, todos alrededor de un bracero, digamos. Y de repente llegaba una pareja que se sentaba y al final terminamos cantando entre nosotros, cantándonos mutuamente las canciones. Y no había interés, ¿entiendes? No había ningún... O sea, la violeta no despertaba un gran interés en el público, como ocurrió después cuando ella editó el disco, o sea, cuando se suicidó, el disco salió después de su muerte. Cuando salió ese disco, las últimas canciones de violeta, como que todo el mundo descubrió a la violeta barra y se puso a ver, qué sé yo, aparecieron las décimas, aparecieron muchas cosas, canciones que estaban ahí, pero que nadie nunca las había escuchado. Acabo de enterarme que leí el relato de la persona que encontró los anteojos de Salvador Allende en la monovina y la llevaron al lugar donde había muerto Allende. Y lo primero que encontró ella botada en el suelo era un cancionero del Quilapayún, imagínate. Y lo tomó así, lo escondió debajo del brazo, sin que los caraynes no lo odien. Y después, cuando venía saliendo, después de haber visitado estos lugares, se tropezó con algo en el suelo y lo recogió, ¿no? Y eran los anteojos de Salvador Allende. El presidente Allende tenía que asistir a la conferencia de países no alineados, que iba a tener lugar en Argelia, en los primeros días de septiembre. Y bueno, tenía que llevar una delegación artística. Entonces le preguntaron qué grupo, qué cosa quería llevar. Entonces él respondió, el Quilapayún, ¿no? Había una relación con Salvador Allende. Por ejemplo, ese año, el año 73, estamos hablando, nosotros habíamos pasado el cumpleaños con él, ¿no? Habíamos asistido a una fiesta que él hizo donde estaba Orlando Letelier, que cantaba Ranchera. El 9 de septiembre teníamos que cantar en París, en la fiesta de la Humanité, que es una gran fiesta popular. Y el 15 teníamos que cantar en el Olimpia, la cantata Santa María. Y era primera vez que un artista nacional cantaba en el Olimpia. Entonces era una cosa muy importante. El 10 terminó la conferencia y el 10 partió Clomiro Almeida a Chile. Y el 11 en la mañana lo pescaron en Pudahuel y se lo hallaron a la isla de Ausen. Bueno, nosotros felizmente teníamos el concierto en la fiesta de la Humanité que cantaba ante, no sé, como 100.000 personas. Y estábamos en eso en una conferencia de prensa cuando de repente empezaron a llegar los periodistas que estaban ahí con los télex en la mano. Los télex eran unas líneas así de papel con puntitos y cosas. Ahí nos enteramos de que lo que estaba pasando en Chile, a medias, porque lo que venían en estos télex eran simplemente algunas frases que hablaban de golpe militar, que hablaban de bando, de cosas que para nosotros eran palabras completamente desconocidas hasta ese momento. Y ahí empezó esta pesadilla que se complicó más todavía cuando se cortaron las noticias que una de las medidas de la Junta Militar fue bloquear toda información y toda comunicación. Se bloquearon los teléfonos, todo. No había cómo sacar información de Chile. Los intis estaban en Roma, cada cosa que nosotros llegaba a nuestro oído los llamábamos para ver si a ellos también les había llegado esa noticia. Pensamos que cantar la cantata en ese momento era como una cosa potente así de rechazo a los militares, a la Pinochet, etcétera. Como en los camarines del teatro había teléfono. Entonces intentamos llamar a Chile desde el teatro y ahí nos comunicamos con nuestras mujeres. Y bueno, empezó, en fin, la tristeza, para nosotros teníamos muchas ideas falsas en la cabeza que se derrumbaron de un golpe, digamos. Así el golpe fue un golpe en la cabeza también porque muchas cosas, mitos sobre los militares, la patria, etcétera, el respeto a la constitución, todas esas cosas que estábamos convencidos nosotros que eran ciertas, se demostraron que eran falsas, que eran pura mitología y que llegaba un momento, digamos, no iba a haber ningún respeto por ninguna cosa y la patria se la iban a meter en el bolsillo y la constitución también y todas estas cosas. Y bueno, empezó la matanza, el horror. Salieron las mujeres con dos o tres maletas y punto, y con los niños, y llegaron a Francia y cumplieron un rol bien importante porque ellas fueron las que sacaron al mundo, digamos, el último texto de Víctor Jara que había sido entregado a ella para sacarlo de Chile. La noticia más terrible para nosotros fue la noticia del asesinato de Víctor Jara. O sea, ahí estábamos en un concierto preparándonos para salir al escenario y llegó una persona con esa noticia que nos quebró a todos, no sabíamos, no sabíamos, quedábamos como un nocaut. Y, en fin, fue muy duro, fue fuerte para nosotros. Tenemos que hacer un gran esfuerzo que además teníamos que cantar, había un acto de solidaridad, estaba el teatro lleno de gente y fue terrible salir al escenario. Entendimos que había que ponerse a trabajar en eso, que eso era nuestro rol. Y eso es lo que hicimos durante 15 años. Trabajamos bien duro por la solidaridad con Chile, transformando cada uno de los conciertos que nosotros hicimos en un acto de solidaridad, de denuncia a Pinochet, a los militares, a la barbarie, digamos. Una de las cosas que a mí más me golpeó es darme cuenta de la barbarie de las Fuerzas Armadas chilenas. La fotografía famosa donde está Pinochet con una cara imbécil, de violento, así como enojado y con los anteojos negros y los otros alrededor. O sea, date cuenta de lo que significa eso como imagen hacia el mundo, ¿entiendes? Todo este discurso violentamente antimarxista y anticomunista que se sentían como los alides de la lucha en contra del comunismo cuando cuando no era eso lo que había que hacer en el mundo en ese momento. Ellos creían que se iban a congraciar con todos los países occidentales. Pero ya los yanquis le dijeron no me ayude, compadre, porque de esa manera no usted no no está logrando ninguno de los objetivos que yo persigo. Nosotros comulgamos con ruedas de carreta, ¿entiendes? O sea, nos formamos en un país relativamente civilizado. No te digo que no había luchas callejeras, violencia en las calles, apaleos, etcétera, todo lo que tú quieras. Había, pero había un consenso frente a ciertas cosas que no se podían hacer. O sea, la tortura ni siquiera era un tema, o sea, no, era una cuestión excluida, no, excluida del consenso. O sea, ningún chileno de esa época habría pensado jamás que las fuerzas armadas chilenas iban a torturar. Y quizás cómo hay que construir esto de nuevo es un problema. Un problema en el que estamos actualmente y vamos a estar durante mucho tiempo todavía. tuvimos que partir de cero. Teníamos un concierto ya programado en la ciudad de Colombo que está al norte de París, digamos, es un suburbio. El alcalde de Colombo nos preguntó cómo estábamos, qué pensábamos hacer, si teníamos dónde vivir, digamos, nosotros le contamos que no teníamos nada, que estábamos así arrimados al departamento de un amigo pero que no era, no podíamos seguir ahí. Entonces, nos ofreció un departamento a cada uno de nosotros que acababa de construir la municipalidad, un edificio grande, 28 pisos. Ahí vivimos muchos años, vivíamos solo en la municipal, teníamos que hacer conciertos y actuaciones, televisión, radio, etc. Y ahí empezó como una vida nueva. En realidad fue un capítulo completamente distinto de todo lo que habíamos vivido antes, incluso en sentido artístico porque estábamos obligados, vivíamos en Europa. La mayor parte de nuestro trabajo era en los países europeos o Estados Unidos o, qué sé yo, Japón, Australia, etc. Llegamos a hacer cosas tan grandes como temporadas en el Olimpia, temporadas en los principales teatros de París, el Bobinó, por ejemplo, el Teatro de la Ville. Seguimos la línea que habíamos descubierto con Víctor Jara. Hicimos el Gran Echiquet, que es uno de los programas más importantes de la televisión francesa, con orquesta sinfónica, con la orquesta sinfónica, con los decorados de Mata, con Julio Cortázar sentado al lado nuestro. Padre del mundo, Padre del mundo, estrella, surco y mar, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Cómo está avanzando su trabajo? Entre el año 73 y el año 88, especialmente a fines de los 70 y mediados de los 80, vino todo este movimiento del eurocomunismo, toda la revisión de lo que había sido el estalinismo y toda nuestra experiencia de distanciamiento con el Partido Comunista Chileno, ¿no es cierto? Que en la época de Brezhnev siguió siendo, digamos, volvió en cierto modo a posiciones extremistas y un poco de ultraizquierda, que nosotros no compartimos. Y de ahí nació el proyecto de la Revolución y las Estrellas, que para nosotros es como una idea muy importante, como una nueva forma de entender lo que nosotros hacíamos. Y en eso tuvo mucho que ver Mata, su idea, la idea de la guerrilla interior, de que había que derrotar los pinochés interiores, no solamente el pinochés exterior. Y eso, pinochés interior, son cosas como el machismo, los prejuicios, cosas que están dentro de nosotros y que son nefastas en la relación con los otros. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, El águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejo del frío, nunca se quejo del sueño, El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. ¡Córrele, córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá! ¡Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar! Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar, córrele, córrele, córrela. Córrele, 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 córrele. Córrele, 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 córre ¡Córrele que te van a matar! Nosotros volvimos a Chile en octubre del 88 para el plebiscito, para cantar en la gran concentración que se hizo en el norte-sur del final de la campaña del NO. Fue muy curioso porque la última vez que cantamos en Chile de haber sido en alguna concentración de las que había todas las semanas en Chile en la época de Allende. El paréntesis de 15 años y después volver a la misma situación con miles de personas ahí, ¿no es cierto?, avivando, cantando con nosotros el Pueblo Unido. Fue muy raro, muy extraño. Como nos traían los partidos de la concertación, nos llevaron a la Embajada de Italia para que, como temían que pudiera pasar algo, un nuevo golpe o estaba en el aire eso. Bueno, poco a poco la cosa se fue reordenando. Me ayudaron algunos dirigentes políticos, hasta que ya pude independizarme y meterme de lleno en la universidad. Me puse lleno a escribir. Empecé a escribir libros, a publicarlos. Bueno, y por aquí están mis libros. Yo decía que tengo muchos libros. Tengo como 20 publicaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un libro que acá salí en Francia, ¿ya? que es unas conversaciones, una edición de conversaciones con Mata. Después tengo libros ya más filosóficos, como este, por ejemplo, que publicó la Editorial Universitaria y se está preparando una nueva edición de este mismo libro sobre Nietzsche. Tengo este libro, que son ensayos sobre Nietzsche, Heidegger y Sartre, que se llama El hombre y lo otro. Después tengo cosas más, digamos, más complejas, como este, Heidegger y la historia al ser, ¿ya? Después aquí este otro libro, Autorretrato, que son otras conversaciones con Mata. Bueno, tengo poesía también. Tengo este que es interesante, porque es el libro de las respuestas al libro de las preguntas de Pablo Neruda, ¿ya? Entonces, yo respondí todas las preguntas de Neruda, ¿no? Y aquí están las preguntas de Neruda y aquí están las respuestas que hice yo. ¿De tus cenizas nacerán checoslovacos o tortugas? Pregunta él, yo respondo, o filodendros o guanacos en un jardín de Extremadura. Este libro, que tiene ya dos ediciones, te fijas, que se llama Quilapayún, la Revolución y las Estrellas. La historia del Quilapayún hasta el año 85, 86, ¿ya? O sea, después ha venido otra historia que todavía no está contada. Y armamos este, de nuevo, el Quilapayún. Empezamos de nuevo con… Integramos Ismael Odo, el hijo del Willy, que fue asesinado en el año 92, ¿ya? Volvimos a las tablas, digamos. Y hemos mantenido el grupo hasta ahora. Y estamos, mira, esa es la carátula, es el arte de la carátula del último disco nuestro, que es un disco con varios artistas nacionales, ¿no? Como Camila Moreno, Álvaro Enrique, Manuel García, Chanchón Piedra, Carlos Cabeza, Colombina Parra, Hernan Edo, Arzol Osvaldo de Torre, Anita Tiyú, en fin. Un disco de colaboración en el que estamos muy felices, muy orgullosos. Que es lo último que hemos hecho, o sea, en los tiempos de Francia, actuábamos, dábamos 120 conciertos al año. Hoy día dábamos 40 conciertos al año. Pero eso está bien, es suficiente. Esto, esta es una foto muy bonita, original, donde estoy cantando con Víctor, mi hermano. Eso es, digamos, el nombramiento de chevalier del orden de las artes y las letras. O sea, yo soy chevalier, caballero del orden de las artes y las letras. Mi patria en la calle, los enojas guitarras, hasta aquí al lado, hasta que enciende la tarde, pendiente por casa, llevando sus alas. Dormir en el humo, panante de campos, mi patria era canto en rojas guitarras. Patria, luz y bandera, de los puños alzados, volverás a florecer, volverás a renacer. Patria, luz y bandera. Como se dice, se hace camino al andar. O sea, el sentido no es previo a lo que tú vives. No es que antes, en algún momento de tu vida, ese sentido esté prefijado y muy claro para ti y solo tenga que realizar los pasos para cumplirlos. Eso no es cierto. Tú tienes que establecer un diálogo con tu vida. Y tu vida siempre te va a preguntar, ¿no es cierto? Lo siguiente, esto es lo que tú verdaderamente quieres, esto es lo que tú verdaderamente piensas, esto es lo que tú verdaderamente sientes y deseas, ¿no? ¿Es eso lo que, por ejemplo, lo que estás haciendo o lo que vas a hacer en lo inmediato? Entonces, tu respuesta es el sentido, ¿entiendes tú? En la medida en que tu respuesta sea auténtica, ¿no? Que sea verdaderamente, ¿entiendes tú? Lo que nace desde el fondo de ti y sea verdaderamente lo que éticamente tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, tu vida empieza a tener sentido. Si tú, en vez de responder con lo que verdaderamente sientes, te encubres o qué sé yo, te enredas o no te atreves por temor a hacer lo que tú tienes que hacer, entonces ahí empiezas a perderse tu oportunidad, ¿no? Y yo creo que la vida es súper corta, es súper breve finalmente. De repente, tú eres viejo, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa a mí ahora? Me miro al espejo y estoy viejo, ¿no? Ahora, en ese breve lapso de tiempo tienes que ser tú mismo. Mirando hacia atrás, yo creo que nosotros tuvimos mucha suerte. Como que tuvimos un ángel de la guarda que nos protegió. Por ejemplo, la decisión de Salvador Allende de mandarnos, pocos días antes del golpe, mandarnos al extranjero, fue una cosa providencial. Si nosotros hubiéramos estado en Chile, probablemente habríamos caído en manos de los militares y yo no te estaría contando ninguna historia, ¿no? Como dice Nietzsche, Nietzsche dice una frase que es muy bonita, dice, ah, y esto era la vida, que venga otra vez. Esa es una buena frase. No. 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 Cuando ya nos vivan, en realidad, miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. Miren a Santo Padre, que vive en Roma, que le están desgoñando a su paloma. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueve en penas, como te aviso, miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Miren a Santo Padre, que vive en Roma, que le están desgoñando a su paloma. El que oficia la muerte, como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno.